El jueves empezaron a llegar todos los caballos, todos los peticeros, los jugadores ya para el jueves a la noche ya estaban todos acá y arrancamos el viernes a las 2 de la tarde con los partidos tuvimos 3 partidos, ahí se definieron los semifinalistas del torneo y el viernes hicimos los partidos de zona, ahí se definieron los semifinalistas y bueno, el sábado fueron las semifinales para definir quién jugaba los partidos el domingo y bueno, el domingo jugamos el primer partido por la Copa de la Wooden Spoon y después jugamos final subsidiaria y cuando estábamos por arrancar la final buena, se largó a llover y nos agüe el programa así que nos quedamos sin jugar, nos quedamos con la gana de jugar la verdad que el público acá en Luxemburgo viene acompañando todos los años fue una cosa impresionante, metimos muchas personas viernes, sábado y domingo tuvimos una cena el sábado a la noche que también fue una cena muy importante con sponsors, con gente que ha ayudado al club en los años anteriores y que quiere ayudar al club en los próximos años así que el público en Luxemburgo se está copando muchísimo con el polo y me parece yo de los torneros que he participado es donde más la gente viene a ver y participa de todo lo que es el torneo la escuelita de polo, la verdad que venimos bien a full, los chiquitos se copan, siguen tomando clases justo este verano, es un verano medio raro porque viene lloviendo y el clima no nos deja mucho hacer que jueguen en el pasto pero bueno, por suerte tenemos las arenas y jugamos adentro, damos clases adentro y los chicos de la escuelita están mejorando, mejorando y ya se están empezando a meter a jugar los torneos que son más importantes y en nuestro caso, la clave del éxito es que Luxemburgo es un país chico es una comunidad muy chica, hay muchas empresas acá en Luxemburgo tenemos mucho contacto con las empresas y hacemos un follow up con todas las empresas antes del torneo, después del torneo, o sea, no es que los invitamos a sponsorear solamente en el torneo y después, chau y no nos vemos más o sea, durante todo el año mandamos fotos, posteamos tratamos de mantener una relación y bueno, así me parece que por ese lado hacemos un buen trabajo